Las hermanas Oblatas trabajan especialmente con mujeres. Uno de sus campos de acción es sacar a víctimas de trata del mundo de la prostitución. Salen a su encuentro, ponen a su disposición un techo y las ayudan a encontrar trabajo para que los proxenetas no tengan más control sobre ellas. Lo que hacemos es preguntar a las mujeres cuál es el mejor momento para acercarnos, para poder hablar con ellas, para escuchar de fondo su realidad, sus necesidades, su demanda. Entonces, por la noche solemos ir, como he dicho, a las carreteras y a las calles. Claro, al ofrecer herramientas o estrategias que a las mujeres les ayudan a ser ellas mismas, pues evidentemente estamos rompiendo esa cadena de esclavitud. Marisa Cotoli cuenta que al salir del agujero, muchas de las usuarias ayudan a otras mujeres, se convierten en aliadas en la lucha contra la trata. Se crea una red muy bonita entre mujeres, se da la sororidad entre nosotras y efectivamente el acompañamiento además es un acompañamiento mutuo. La Oblat advierte de que a raíz de la pandemia, los mafiosos han buscado nuevos nichos. Aparte de los clubs, también explotan a mujeres en aplicaciones para buscar pareja o de pornografía. No están ahí libremente y al venderse por medio de las nuevas tecnologías, si no presencialmente, es más difícil para las hermanas encontrarse con ellas y ofrecerles una alternativa. Podemos comentar cómo se están utilizando las fotos, los vídeos, las webcams, todas estas plataformas que están surgiendo y que detrás lo que hay es una explotación. Nosotras, por ejemplo, durante la pandemia hemos seguido trasladándonos a estos lugares, hemos conversado con las mujeres y ellas mismas han potenciado todo esto obligadas, evidentemente. Por último, pide sensibilidad y educar la mirada para no normalizar este tipo de explotación a mujeres con derecho a vivir en libertad.